Se llamaban la casta, ¿no? De hecho, Garzón ha jurado, le ha prometido, perdón, lealtad al rey, cosa que ya desde el primer día sorprende... Y se ha puesto trágico, ¿no? Efectivamente, los cambios que vamos a ver en esta legislatura, pero Podemos hasta hace dos días decía en sus twitters que el fiscal general del Estado lo tendría que elegir la ciudadanía. Yo puedo compartir o no el método, pero lo que está claro es que han decidido ya tragar con ruedas de molino, han decidido ya aceptar que están en el gobierno y que van a tener que hacer lo que diga Pedro Sánchez y todos los que pensaban que Podemos venía a regenerar la democracia, pues oye, han abierto los ojos y han visto que no es así. Nosotros tenemos un problema en España y es que la separación de poderes hace tiempo que estamos diciendo que hay que cambiar la forma de nombrar al Consejo General del Poder Judicial. No tiene sentido que se llegue a un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista y se reforme el Consejo General del Poder Judicial. Hay que cambiar el método, el porcentaje que elija el Congreso sea mucho menor del actual. Hay que buscar un modelo donde consideremos y que sea real esa separación de poderes. Ahora mismo, ante una separación de poderes dudosa, es verdad que la justicia ha actuado de forma ejemplar cuando hemos visto, por ejemplo, el envite de los separatistas catalanes. En este momento es el peor momento para que Sánchez haga una estrategia de control ante la justicia, por ejemplo, nombrando a Delgado como fiscal general del Estado. Y hace a los españoles cuestionarse cosas en la línea de lo que dicen los independentistas, que nuestra justicia no es todo lo democrática, no es una justicia independiente como tendría que ser en un país desarrollado. Hace a Puigdemont, a Torra, su discurso. No, el señor Sánchez tendría que haber evitado este nombramiento poco estético que hace que nos cuestionemos todos si existe esa separación de poderes o no. Yo me quito el sombrero entre los fiscales.